Música 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 Bien, ya se habló del Masinkaiser del anime, ahora toca la versión del manga, pero nos vamos a la versión más específica, a la de Naoto Tsushima, ya que Guanagai tiene una versión del manga, pero el problema es que solo es un one shot, el cual es una historia bastante corta, que quizás a futuro saque un video profundizando más sobre ese one shot, pero por el momento nos vamos a la versión de Naoto Tsushima Bien, este tiene un origen similar al del anime solo que se salta en toda la primera parte mostrándonos un breve fragmento de como Koji perdió al Masinger Z, y Ashura ya están en el Ashura Masinger en el laboratorio de investigaciones fotónicas, con un gran Masinger muy malherido junto a Afrodita A y al boss Boroth Sucede casi la misma escena, que cuando el varón Ashura iba a cabalos con un Breastfire, aparece Masinkaiser con un Fire Blaster, derrotando a todos los Kikaius, al igual que el anime, Koji Kabuto no puede controlar al Masinkaiser, y este pierde el control destruyendo todo a su paso solo que aquí con la diferencia de que Masinkaiser es más bruto la forma de pelear usando el Rust Tornado, que a su vez les da un golpe a los demás, también nos muestran un poder más destructivo de este Masinkaiser ya que puede destruir los puños del gran Masinger muy fácil con su Turbo Smasher Punch, y también puede detener el Thunder Break con una sola mano, en esta versión Masinkaiser es mucho más demoniaco que la versión del anime, pero de donde salió este Masinkaiser resulta que este Masinkaiser pasó exactamente lo mismo, sacaron el parter de Masinger Z, lo tiraron lejos y Koji cayó en una cueva, y en dicha cueva había un hangar, en el que sale un holograma de su abuelo, le dice la misma frase que creó al Masinger más poderoso de todos con uno que podrá ser un dios o un demonio o incluso superarlo si se le antoja el Masinkaiser, pero aquí gracias a Sayaka, Koji recupera el conocimiento bastante rápido, y en vez de destruir al Masinger Z hace Kachura escape y lo recupera en la interpretación del manga los Kikaius se ven mucho más atemorizantes, de hecho es más parecen enemigos sacados del manga de Gester Robot aquí los ataques de Masinkaiser son similares a los del anime, y al igual que en el anime no puede controlar su poder, en la primera pelea donde Koji ya tiene el control de Masinkaiser no se puede ver mucho su poder, ya que Tetsuya acabó con todos los Kikaius, bastante fácil pero para ser honestos, son muy difíciles los tiempos que tiene este manga, ya que muchas cosas suceden muy rápido, al punto de que cuando termina la segunda pelea, Tetsuya se va y ya al siguiente panel tenemos la siguiente pelea contra el Baron Ashura y los Kikaius, sin contarte que Masinkaiser está arrasando con todos hasta que llegan los Gul, increíblemente los Gul son rivales para el Masinkaiser ya que bueno, como están haciendo un bombardeo al laboratorio de investigaciones fotónicas, Sayaka y Boss no tienen como defenderse, y Koji prefiere protegerlos, a continuar peleando el agregado adicional que tiene este manga, es que la brigada Masinger aparece más rápido, pero no duran muchos paneles y son destruidos casi de inmediato y a su vez llega el Kaiser Scrander que según nos dicen, cuando encontraron al Kaiser, analizaron sus planos y encontraron que podían crear el Kaiser Scrander enviaron los datos a distintos laboratorios de varios países, para solicitar la producción de cada pieza en específico, este Scrander no fue creado por el abuelo de Koji, sino que lo tuvieron que crear otros científicos, y ahora con este Scrander puede destruir a los Gul bastante fácil pero el Baron Ashura hace un ataque suicida con otro Gul, para ver si puede destruir a Masinkaiser, pero este Gul se convierte en otro Kikaiju, y con este ataque también destruye el laboratorio de investigaciones fotónicas Koji queda muy mal herido por el ataque y mientras está inconsciente, él puede hablar con Masinkaiser sin contar el anime, en donde el Masinkaiser se movía solo si Koji no sabía pilotearlo bien aquí podemos ver que el Masinkaiser puede hablar con Koji y con eso, obtiene la Final Kaiser Blade la cual no la cuba Masinkaiser, sino Venusa para destruir al Kikaiju después inmediatamente comienza la pelea final en el cual podemos ver que este Masinkaiser puede recibir daño, e incluso lo primero que le pasa, es perder su brazo izquierdo en eso tiene que venir el gran Masinger a ayudarlo, en este manga no se explica mucho de lo del Masinkaiser incluso llega un punto en el que todo llega a ser bastante random que no se entiende muy bien lo que está pasando lo que se logra entender, es que durante la pelea final el nivel de la energía fotónica del Masinkaiser va al máximo haciendo que el Skrander se transforme haciendo una especie de Kaisernova contra el Doctor Hell el cual, no les voy a mentir, el diseño de ese Skrander me recuerda mucho al de cero y se ve genial pero esta especie de Kaisernova creo que es el Kaisernova porque ni siquiera tiene nombre si no es un ataque que Masinkaiser le mostró a Koji para poder ganar la pelea, ya que Koji tenía la pelea bastante difícil y bueno, después de esto, resulta que Masinkaiser queda muy dañado en el fondo del mar Koji esperando de que cuando vuelva a necesitarlo, el responda a su voz el Masinkaiser de este manga, la versión de Naoto Tsushima, que les puedo decir no explica casi nada las cosas de hecho se podría decir que su origen es el mismo que el del anime, solo que con un par de extras por ejemplo, el Skrander en el anime fue creado por Yusuke Kabuto, aquí fue creado por varios científicos, después de encontrar sus planos por ser Masinkaiser, obviamente su aleación debería ser la nueva super aleación Z-Alpha, aquí este Masinkaiser nos muestra un gran poder destructivo pero no tiene mucha resistencia, ya que en la pelea contra Shura, perdió un brazo y sin contar que después del ataque final quedó sumamente dañado bajo el agua, a pesar de que este manga solo tenga 6 capítulos para ver un robot con un poder destructivo sin mucha historia, cumple, está bien lo malo es que no se llega a entender el punto de lo que está pasando también algo a destacar de este Masinkaiser es que puede comunicarse directamente con Koji mostrándole armas nuevas y confiando plenamente en él, al punto de que al final Masinkaiser llegó a salvar a Koji expulsando el Kaiser Pider pero si me preguntan, prefiero mil veces la versión del anime, lo encontré mucho más entretenido y mejor explicado si tuviera que definir este manga y origen con una frase sería se espirrunearon todo el manga y con eso termina el video de hoy, si les gustó mi contenido no olviden darle like y suscribirse ya que eso apoyaría un montón al canal también pueden seguirme en twitter que es la red social en la que estoy más activo, también pueden seguirme en youtube morado ahí solemos ver series o hacer top de opening los enlaces de ambas cosas estarán abajo en la descripción, espero que les haya gustado el video, con esto les habla a Muchido Yami y nos vemos en el siguiente, adiós